No sé, Ruth, yo necesito una chica que me dé un poquito más de caña, que le ponga más salsa a la relación. Es que llevamos tres años ya y es todo igual. Si seguimos así, ¿qué nos espera? ¿Acabar como ellos? Todo esto es tan petit bourgeois. Se engañan. Ellos creen que esta nueva etapa de compromiso y responsabilidad les va a hacer más felices, pero no es verdad. No es verdad. Solo los que vivimos al margen del sistema sabemos cuál es la realidad y la realidad es que estamos solos. Sí, sí, y tan solos. Menos mal que pensamos tan igual, ¿no? Es que es ese problema, Ruth, que me das la razón a todo, que yo ya no sé cómo eres. ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Lo de grabarnos, por ejemplo. Me gusta. Mentira. Que te cortas, que la cámara te corta el rollo, que no te sueltas si lo veo. Pero lo importante es que nos queremos, ¿no? Y que nos esforzamos para que esto funcione. Pero si no es cuestión de que te esfuerces, es cuestión de que te pongas cachonda. Yo necesito una novia que en la cama se me desboque, que sea ella la que me pide a mí probar cosas nuevas. Pero si ya no nos queda nada que probar, ¿qué? ¿sado? No, no, sado no, no. No, no. ¿Por qué no, no? El sado, el sado. A mí me gustaría que me pegaras. Sí, que me pegaras, pero que me pegaras bien, ¿eh? Que me pegaras fuerte, que me hicieras sangre, ¿sabes? Herida de consideración. Que vaya yo luego al trabajo y los compañeros sospechen de mí. Y yo venga de meterles excusas. Y ellos sospechando de mí. Y yo venga excusas. Y ellos aún sospechando. Joder, es que me estoy poniendo súper cachondo nada más de pensarlo. Sí, yo también mucho. Ya lo vuelto a hacer. ¿El qué? Eso, que me dices que sí a todo, Ruth. Que si no te pone, no te pone. No pasa nada, no pasa nada. O sea, a mí tampoco me gusta que me peguen, que soy yo un enfermo. Yo no puedo seguir con esta relación así. Bueno, a lo mejor lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Sí, sí, sí que podemos, pero ha salido el tema ahora. Lo hablamos ahora. Yo creo que si luego lo hablamos en casa tranquilamente, ahora podemos solucionarlo. Yo puedo cambiar. No, Ruth, no. Se acabó. Mi intuición me dice que ya va a ser la siguiente. Ay, qué mona, has emocionado. Dime que hay barra libre. Chau. 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 ¡Qué buena noticia! ¿Estarás contentísima? Pues sí, pues sí. ¿Y desde cuándo lo sabéis? Desde hace dos meses, pero no queríamos contarnos hasta que no estuviésemos seguro. ¡No, Ruth! ¿Te has enterado? ¿Qué? Ahora está embarazada. Las chicas dicen que se me notan la cara, que estoy más guapa, que estoy más feliz, pero no sé, yo cada día me veo más gorda. No, 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 pero ¿qué dices? Pero si estás detenida. Sí, ¿qué dices? Pero si no... Bueno, de todas maneras vamos a dejarte hablar de mí que me voy a poner roja. Venga, a trabajar. Sara, quería comentarte una cosa. He estado avanzando mucho con las langostas y he pensado que quizá podíamos presentar el proyecto para la siguiente convocatoria de subvenciones. Me encanta el trabajo que has hecho, Ruth. Y me parece innovador y muy arriesgado. Y valoro la cantidad de horas extras que has invertido desde que te dejó, Pedro. Pero ya sabes cómo son los del ministerio. Rentabilidad, eso es lo único que les importa. Pero es que yo creo que si conseguimos entender la regeneración celular de las langostas, puede tener muchas aplicaciones y muy rentables. Claro que sí. Y tienes todo mi apoyo para seguir trabajando, en tu tiempo libre. Los recortes están ahí, Ruth, y tenemos que centrarnos en conseguir resultados ya. Pero tranquilas, porque he conseguido que nos envíen a alguien más. El nuevo becario va a hacer su tesis aquí con nosotras. Gratis. Está ahí. Este es Daniel Sampaño. Dani. Dani. Yo estoy un poco ocupada, así que Ruth se hará cargo de ti. Encantado, jefa. Bueno, puedes llamarla así si quieres. Aquí no somos muy de jerarquías. ¿Te imaginas que me tuvieras que llamar a mi jefa? De todas maneras, ya te cuenta cómo funciona todo y cómo va esto, ¿vale? Jefa. Venga, a trabajar. ¿Y son todas hembras? Sí. Cuando se aparean, las hembras se quitan el caparazón y el macho se las come. Las langostas, todas hembras, vosotras, todas mujeres y el único tío, el becario, al que no le pagan. Os traéis un rollito súper igualitario. Y no te hemos contado lo peor. En este baño solo se me ha asentado. Vale. A la langosta de momento no le vamos a hacer mucho caso, pero vuelca toda esta información en la base de datos para que no se pierdan todo lo que hemos hecho. Están escritas por las dos caras. Qué subidón. Ese es tu sitio. Dani. ¿Cómo llevas las tablas? Bien, bien. Todavía no, pero le estoy dando duro. No. Entonces si voy hasta ahí no vas a estar mirando internet, ¿no? Me ofende que pienses eso de mí, jefa. Ya. Qué suerte que te cocine tu madre, ¿no? Sí, mi madre. Bueno, ya le gustaría a mi madre cocinar así. Hace falta mucho talento para pillarle el punto al bizcocho de yogur con nueces. ¿Quieres? Pues sí, porque luego tengo gimnasio y lo quemo. Si me viera mi entrenadora, me mataría. Es muy dura. La peor. ¡Derecha, derecha, izquierda! ¿Dónde o calle? ¡Vamos! ¡Derecha, derecha, izquierda! ¡Sin aflojar! ¡Soltando toda la arena de la arena! ¡Venga! ¿No podríamos empezar por algo más sencillo, tipo pilates, ir a la sauna, chorritos de agua? ¡Horritos de agua, pilates! ¡Muy tan, nena! Esas cartuchillas que tú tienes con la sauna no se quitan, mujer. Tú necesitas cardio. Pero no te preocupes, que luego se anima más. Metemos pierna. ¡Uah! ¿Eh? Lo que tú digas, mamá. Venga, combinación. Derecha, derecha, izquierda. Venga, vamos. Venga, a la derecha, mujer. ¡Que no puedo! ¿Cómo que no puedes? Pero si es que te estás dejando. No me extraña, todo el día en ese laboratorio me tira, que te vas a convertir en un hámster. ¿Cuánto hace que te dejo, eh? ¿Que lo dejamos? ¡Des meses! Claro, ¿ves? Si yo hubiera hecho lo mismo que tú cuando me dejó a tu padre, pues me hubiera convertido en una mujer aburrida, resentida, y hubiera dejado que me creciera el culo como una plaza de toros. No, claro. Tú preferiste unirte al club de la lucha. Cariño, si lo único que quiero es que salgas, que te diviertas. Y si echas un polvo, mejor. Por favor. Por favor. Agua. Qué blanda estás. No lo has superado. Si tú lo que tienes que hacer es hacerle comprender que no te puede tratar así. Ay, ¿y qué quieres que haga? Si tú no tienes que hacer nada, tú déjame a mí. Aquí trabajando es albano con su bares que están como dos quesos. Súper profesionales. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que contrato unos matones para que le partan las piernas? Que te digo que no rompen nada, que son súper profesionales. Me viene muy bien con tu padre, ¿eh? ¿Con papá? Se quedó como una seda. Y a mí me dio un subidón. ¡Ah! Venga, derecha, derecha. Mira, imagínate que es él. ¡Joputa, mi hija! No la trates así, ¿eh? ¡Cabrón! Que no la trates así, te digo. Venga, visualiza, visualiza. Este es el... ¡Joputa, cabrón! Venga, dale. Míralo, míralo, míralo dónde está. ¡Toma! Jefa, unas cañas para celebrar que no me has despedido. Vale. Pero solo una. No sé, hoy necesito algo con glamour. No me digas más. Para ti, un cosmopolitan guapa. Para mí algo sin glamour, un roncola, por favor. Otro. Parece que las langostas van a tener que esperar. Si es que esos bichos son tontos. Se merecen que el macho se las coma. ¿Por qué lo siguen intentando? ¿Por qué no se quedan solas y felices? Es el instinto, jefa. Los patos se emigran, las mantis se comen al marido y a las langostas les atraen los tíos que no les convienen. Pero es una suerte que después de toda esta evolución a nosotros eso ya no nos afecte. Sí, menos mal. ¿Verdad? Nos vamos. ¿Ya? Estoy embarazada. ¿En serio? ¿No nos habíamos dado cuenta? Ya, es que con el bebé no puedo beber tanto como otras. Oh, me meo. Vaya. Además, hay un baboso que se cree Cristiano Ronaldo y no para de intentar ligar con nosotras. A todos le llamas ligar. Ni siquiera habla el pobre. Se lo hace sobre mover los pectorales una arriba al otro abajo. ¿Y no le ha funcionado? Qué raro, porque yo pensaba que eso triunfaba siempre. Hay que estar muy desesperada para liarse con eso. ¿Quién es? Buenos días, preciosa. Hola. ¿No te acuerdas de mí? Sí, sí. Oh, menos mal. Porque es lo típico de cuando me lio con borracha, ¿sabes? Que al despertar empiezan, no, que si fue un error, que si el garrafón. Y a los cinco minutos ya te están largando. Y bueno, eso no es de buena educación, ¿verdad? Porque yo me machaco en el gimnasio para tener unos músculos guapos. Me dejo la pasta en el solarium. Sí, y esos accesorios, ¿no? El pendiente de diamante, ese pelazo que, bueno... ¿Entonces qué? ¿Chamos otro? No, es que yo no soy muy de mañanas. El aliento y eso no... ¿Pero quieres desayunar? Vale. Eh, tengo que mandar unos mails y unas cosas de... Claro, claro, tío, no te cortes. Eh, acabo de agregarte al Facebook. Vale. ¿Estás conectada? Lo digo para que me aceptes. Ya está. Sí, mira. Mira aquí. Oye, ¿quién es? ¿Quién es Miquel, alias The Rider? Mi ex. ¿Por? No, porque te acabo de etiquetar en un vídeo. ¿A mí? ¡Hapa, chavales! ¿Qué pasa? Os preguntaréis a qué viene ahora, ¿no? Un vídeo de Miquel. Después de tanto tiempo ahí a mi rollo, buscando la ola perfecta... Pues tengo noticias. ¿Este es tu ex? Fue aquí detrás. Está cuadrado, ¿no? Estaba yo allí en la arena cuando de repente aparece una chati. Con un cuerpazo que se te va a la olla, ¿sabes? Y te lo digo yo que he visto mucho. Me llevó a su casa... En mi vida me había tratado nadie así de bien. Pua, echamos un polvazo ahí mientras la hermana nos hacía la cena y... Y hasta hoy. Así que sí, el rider ha caído, chavales. Me caso, me caso. Si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. ¿Tú crees que tiene más del test que yo? Ya voy yo. Pero, pero, perdona, que es que... Que es mi casa, ¿eh? Sí, carta certificada para arroz belloso. Perdona... ¿Me la das? Pues ya, casualidad. Es otra invitación. ¿Otra? Alex y Sagrario Villapuebla de Medinaceli. ¿Eh? Es un polvo de puta madre. Eres de ahí, son familia tuya. Compañeros de curro. ¿A que sí? Yo digo que compañeros de curro. No hay premio, si lo adivinas. ¿Y entonces? Entonces es otro ex. Es otro ex que me invita a su boda. ¿Vale? Bueno, pues ya, si eso, hablamos o algo, ¿eh? Vale. Bueno, adiós. Sí, es que yo también voy para allá. Ah. Luna, ¡Luna! ¡Luna! ¡Hola! ¡Luna, guapa! ¡Me has echado de menos! Pero, 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 ¿tú qué haces aquí? Pues esta semana me tocaba a mí la perra, ¿no? ¿Compartís perro o qué? Custodia compartida. Nos quiere mucho a los dos. No soporta estar alejada de ninguno de nosotros. Por cierto, soy Pedro, el ex de Ruth. No. ¿En serio? ¿Otro ex? A ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Un rollo de esos de cámara oculta o qué? Ruth, que no vengo por la perra. Que te tengo que contar una cosa súper importante. Pues cuéntame lo que quieras, menos que te vas a casar. Porque yo un día que... ¿Pero quién te lo ha contado? ¿Cómo lo sabes? Pero que te casas. Que me caso. ¿Pero cómo te vas a casar tú? Pero si tú decías que era muy petit bourgeois. Petit bourgeois es lo que era. Pero mira, no sé. Yo creo que tú me abriste los ojos, Ruth. Ah, ¿yo? Sí. Romper contigo me hizo madurar. ¿En tres meses has madurado? Sí, yo también me he sorprendido. Súper rápido. Lo que pasa es que, Ruth, el amor... He descubierto que cuando es de verdad, hace que todo encaje. No sé, yo cuando estaba contigo, noto que reprimía mis sentimientos. Para no sufrir. Ah. En cambio ahora con Marta, me siento lleno. Estoy completo. Vivo. Vivo. Claro. Claro, tío. Oye, felicidades. Eso es justo lo que yo estoy buscando. Vale. Suerte. Ruth. Para mí sería muy importante que vinieras. Porque tú has formado parte de mi vida, has estado ahí, me has ayudado bastante. Ven. Por favor. Sería muy bonito. Bueno, supongo que puedo intentarlo, sí. Gracias. Eres la mejor. Muchas gracias. Nos vemos allí. Eh, Ruth, tráetelo si quieres. No hay ningún problema. Qué chula, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te parece? Me parece una mierda. Una mierda de podas. Ahora sí me la traes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No has entendido? Vale, vale, ya veo que estamos susceptibles. Perdona, Dani. Es que se casa un exnovio y estaba aquí mirando fotos de su novia enferma. Estoy fatal, ¿no? No, no, eso lo hemos hecho todos. ¿Es este el que te dejó en medio de la boda? Hola, ¿las chicas es lo primero que me contaron sobre ti? No, este es otro. Este también se casa, pero este es Miquel. Joder, pues te espera una temporada movidita. ¿Y por qué dices que quiere casarse este tío? Pues no lo sé. Anda, quita eso. No, no. ¿Cómo que no? No, no. Fue una época muy complicada de mi vida que prefiero no recordar. Tienes que etiquetarla, jefa. Tus contactos se merecen verla. Pero si estoy horrible. No, no todo el mundo piensa lo mismo. Mira, lee los comentarios. Me había olvidado de esta novia tuya. Me pone brutísimo. ¿Y esto qué mierda es? Creo que aún está soltera y un poco colgada. Así que igual aún tienes una oportunidad. Escribe esto en Facebook y luego me invita a su boda. Este tío es un imbécil. Deberías ir. ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¿Para que intente liarme con Piñoloco? No, para demostrarle que se equivoca. ¿Que se equivoca? Dani, estoy soltera. Y con cuatro copas de más, ya me has visto. Venga, jefa, no empieces a fustigarte. No, pues es que es la verdad. Además, ir sola solo sería para demostrarles que llevas razón. Pues ya voy yo contigo. Pero, ¿y eso qué viene? Pero si ni siquiera sé si quiero ir ni yo. A ver, no sé. Un fiestón comida barra libre y un montón de tías con ganas de desfasar. Por supuesto que quiero ir. Eso, pero sobre todo para ayudarle a mi jefa a demostrarle a este capullo lo que se pierde. Hazme caso. Lo vamos a petar. Ni de coña. Cago en el vestido, en la dependienta y en la madre que me parió. Jefa, hay una cosa que no acabo de entender. ¿Qué? Porque la gente paga por ver porno en internet. ¿Porno? De... Dani, ¿en serio que vamos a hablar ahora de porno? Las páginas de pago triunfan y no lo entiendo. ¿Quién las usa? Yo qué sé, Dani. Anda, dame un par de clines de ahí de la guantera. ¿Sabes la cantidad de porno gratis que hay? Hay de todo. Gay, lésbico, interracial, MILF, con embarazadas, bucaque, lluvia dorada, squirting, fishfogging, amateur, bambam... Sí, 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 ya me ha hecho una idea. Pues hay gente que lo ve, que ve todo ese porno gratis y aún así dice, no, no, yo necesito más, voy a pagar. Pues no sé, a lo mejor le daré un plus de calidad o algo, hijo. Sí, ¿cómo qué? Vamos a ver, yo no veo porno, pero ¿no hay algo por lo que tú pagarías? No, 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 pero sí le pediría al porno que explotase un poco más el morbo de las situaciones. El morbo, sí, claro, porque eso es justo lo que le falta al porno, ¿no? Morbo. Se empeñan en hacerlo sutil, delicado, romántico... No, no, no me refiero a eso. En serio, Dani, estás flipado. ¿Qué es un buzaque? O un bucaque, o... Una corta, nada de fingir que somos novio, creme, es la peor estrategia de todos los tiempos. No tenía ninguna intención. Oye, ¿por qué todo el mundo va de blanco? Es una boda en la playa, es lo normal. ¿Por qué nadie me ha avisado? Perdonad, os puedo sacar unas fotos. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Sí. No, no miréis a cámara, ¿eh? Perdeos por el espacio. Sois dos pompitas de jabón. Ingrávidas. Y muy bellas. ¡Eh, mirad! ¡Es Miquel! ¡Eh, mirad! ¡Sí, Miquel! ¡Eh, mirad! ¡Eh, mirad! ¡Eh, mirad! ¡Eh, mirad! ¡Por eso se casa! El Miquel casándose, cuando me lo contó, dije... ¡Hala! Pero luego me fumé un culero bueno, 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 y pensé, ¿por qué no se va a casar un surfer? ¡Esos son prejuicios! Vale, 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 que sí, las fiestas, los viajes... Pero que yo tengo tres hijos, y aunque están en Indonesia y nunca los he visto, pero les consigo las tablas a precio de coste. ¡Rud! ¡Hola! Soy yo, soy Lucia. ¡Ay, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué oye esto? Mira, esto ha sido una inseminación y ahora llevo una in vitro. ¿Qué te parece? ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira qué hago! ¡Mira! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Bueno, ya está, ya está, ya está, no pasa nada. Ya no me queda leche, pero hija es lo único que lo calma. Toma, toma. ¡Ah, sí! Ser madre soltera es lo mejor que he hecho en mi vida. No sé, sentía que lo tenía que hacer. Y más hoy en día, que los únicos que tienen hijos son los inmigrantes, los gitanos y los del Opus Dei. Y como sigamos así en unos añitos... ¿Tienes hijos? No, no. Pero yo reciclo mucho para dejarles un mundo mejor y eso. Recicla. Oh, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, y creo que no me dejo nada. Así que... ¡Que se enrollen ya, ¿no? ¡A despacer todo el mundo! No, 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 Ruter. ¡Qué grande que hayas venido! O sea... ¿Y cómo vienes? Es que... Joder, eres grande, ¿eh? Pensaba que no ibas a tener coño de venir. Fíjate. ¿Hoy? Pero sí, sí, estoy de maravilla. De hecho, creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida. Claro, tía. Qué buen rollo. Qué buen rollo, de verdad. Pues que estés aquí en un día como este compartiendo... En serio, me ha llegado, ¿eh? Me ha llegado, Ruter. Joder, ¿y vienes? Ah, ¿qué es tu...? Soy su amigo, Dani. Papá, Dani. Bueno, sí, amigos. Procedimos ese rollo así, amigos, sin etiquetas. ¿Verdad? Para no complicarnos, cariño. Sí, sí. Bueno, llevo meses tirándole la caña, pero... Está muy cotizada, así que si tienes amigas solteras... No, tranqui, ven. Está todo controlado. Esto está petado de chatis. Ey, pero cómo mola, ¿no? Bueno, ¿y qué tal todo, Ruter? Lo tuyo era lo de las gambas o algo así, ¿no? Sí, langostas. Son langostas, sí. Bueno, pues ahí estamos, investigando a tope. La verdad es que es un proyecto muy importante. Estoy muy contenta. Qué guapo, qué guapo, qué bonito. Oye, pues hay un montón cocidas para la cena. Si quieres echarles un ojo. Hola. Ey. Natasha. Enhorabuena. ¿Qué tal? Hola. Sé que no te hayamos saludado, pero es que con esta cosa tan loca que se habéis marcado, ¿verdad? Bueno, es que con Miquel todo es muy loco, ¿no? Vamos, lo digo porque nos conocemos. Es que estuvimos saliendo un montón de tiempo, pero mucho, 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 incluso más que tú. Pero que, claro, que tampoco era el tema de hablar de eso. ¿Tú cómo estás? Bien, ¿estás contenta? Cachonda. ¿No se dice así? No, has confundido un poco las palabras, pero da igual. Te hemos entendido perfectamente, ¿no? Tú lo que quieres decir es que estás de cachondeo, que estás a gusto, divirtiéndote. Sí, y con ganas de follar. Pues, sí, entonces lo has dicho perfectamente. ¡No, no, 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 Aitor! Joder, este tío es muy jarto, Tasha, lo tienes que conocer. Venga, chavales, pasadlo bien, Ruthers. Pues nada, hemos empezado bien la fiesta, ¿no? Quitando a mi ex, a su novia cachonda, no conocemos a nadie. ¿Y tú que ni me hablas porque estás ahí? Dale que te pido con el buffet. Yo es que me ensigo con tanto plato, jefa. Ahí quiero probarlo todo. Mira, cuando es un menú tú sabes que eso es lo que te toca y ya está. Pero aquí cada vez que alguien se acerca a la comida es como si estuviesen intentando quitarme lo mío. Pero vamos, que aún así puedo hablar igualmente. Ya. ¿De qué vamos a hablar? ¿De porno otra vez? No sé a qué viene ese tono porque es un tema tan válido como cualquier otro. No. ¿Sabes qué es lo que yo prohibiría en el porno? Si tú no ves porno. Ya, pero me afecta igual porque todos los tíos con los que he salido sí que lo ven. Lo de correrse la cara. ¿Qué necesidad? Todas esas tías ahí esperando como si lo estuvieran deseando. Sé que se nota que no. ¿Tú no te has dado cuenta que abren la boca pero que en el fondo no quieren? Sí, pero eso es porque saben que se les va a meter en los ojos, pasa siempre. Mentira, que el semen no sabe bien. Hombre, rico no está. No hace un esfuerzo por alguien especial de vez en cuando, pero vamos, no va a salir ahora ferradre y va a hacer espuma de semen para langostinos. ¿A que no? Espero que no. Yo siempre he sido más de ketchup. ¿Tenéis? ¿Ketchup? Para los langostinos. Por favor. Gracias. Siempre me miran raro cuando lo pido, pero a mí me encanta. Nos vemos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué? Que no sé. No paráis de echaros miraditas, sonrisitas, ahora va y te suelta la coñita hasta del ketchup. Bueno, vamos a ver, ¿no hemos creado que no soy una solterona colgada? Una cosa es que yo me deje ver, ¿eh? Y otra cosa muy diferente es que yo me vaya con el primero que me mire. Al menos hasta la tercera copa. No. 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 ¿Qué? ¿No te rindes? No, yo siempre empiezo entrando una tía que esté claramente fuera de mi liga. Por tres motivos. Uno, nunca se sabe. Dos, unas calabazas te mantienen alerta, así no te confías. Y tres, cuando consigo pillar con una un poco más fea que esta, yo estoy mucho más agradecido. Así que, respondiendo a tu pregunta, no, no, no me rindo. Esto es solo el calentamiento. Oye, jefa, no mires ahora, pero el tío de antes, el del ketchup, no para de ficharte, lo tienes loco. ¿En serio? Dejé la copa. ¿Vayas conmigo, por favor? Pues sí, sí, claro. ¿Qué ha pasado? Perdona, lo siento, es que me gustan mucho tus tetas. Bien. Bien, no pasa nada, ¿eh? Las cosas pasan. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a esperar que tú se relaje, ¿eh? Y vamos a ir a sentarnos. Venga. No, por favor, que se me han dado cuenta todos. Bien, pues vamos a disimular, ¿eh? Venga, derecha, izquierda. Vámonos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Ves cómo se da cuenta nadie? Muy bien. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Conga, conga, conga! No, 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 no. Páralo, 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 Dani, el niño que me ha formado. ¡Vuelta! ¡Ah! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Perdona, mira, quería... quería algo sexy, algo con glamour, no sé, un cosmopolitan. Perdona, pero es que no sé qué lleva. Si me lo dices, puedo intentar hacer uno, a ver qué tal. No te preocupes, ponme un roncola, por favor. En serio, es que me sabe mal. Probamos y así aprendo. No, es que es muy complicado los ingredientes, porque, por ejemplo, lleva piel de papaya. Antigua. Frute, te estaba buscando. ¿Tú te acuerdas del piño loco? Aritz, mi colega. No, no. A ver, está colgado, pero es un tío de puta madre, le pones mogollón, ¿eh? Ya, pero es que la fase de surferos ya pasó. Ah, vale, 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 vale. Ya sé por dónde vas, que estás más rollo tío que Lea y todo eso, ¿no? Vale, vale. Te pillo el wifi, Ruter, te pillo. Que sí tenemos piel de papaya. Eh, ¿y esencia de frambuesa? Eh, está guapa la fiesta, ¿no? Sí. ¿Tú conoces a Ruth? Eh, no, hemos hablado antes, pero no nos han presentado. Pues ya es oficial. Él es, eh... Jonás. Jonás. Jonás es el puto amo de la cirugía plástica. Este fue el que me operó el dedo, ¿sabe? Cuando me amputaron el mío en el Anapurna. Ah, está muy bien unido. Eh, no me había dado cuenta hasta que no me las he enseñado. Es el de su pie. Sí, es el procedimiento habitual. Sí, está perfecto, tío, está perfecto. No ando tan bien como antes, pero puedo saludarlo, chavales. Aquí está la frambuesa, ¿qué más? Pues qué bien que tenéis de todo, ¿no? Pues también lleva dos partes de vodka, lleva el limón, lleva una pizca de pimienta negra africana y unas gotas de langostura. Perfecto. Sí. Mira, Ruth, esta es la caña, esta tía es la caña. Controla mogollón de langostas, además, ¿no? De las que más en España. Además, que vas a cosas, ¿sabes? Bueno, no, no tanto. Bueno, que no, que no. Esta está muy loca, de verdad, te lo digo yo. Para estar conmigo, imagínate. ¿Ah, que estuvisteis juntos? Eh, fueron unos años raros. Ya ves. ¿Te acuerdas del viaje a Marruecos? No, 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 mucho. Ah, ¿qué tienes, preciosa? No te acuerdas, no te acuerdas porque íbamos todos los días fumados. Porque nos trajimos un pedrolo que flipa, ¿sabes? Polen puro. Calla, que cuando llegamos a la frontera, va a irse y dice que se encarga ella. Porque como a mí siempre me paran por las pintas de radical, ¿sabes? Y de repente la meten allá en el cuartillo. Joder, yo pensaba que te pillaban fejos, a ver, atrincaban. Pero no, 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 se portó, o sea, aguantó como una jabata, ¿eh? Dos días, tío. Dos días la pusieron en pelotas, cacheándola, horas en cuclillas. Yo creo que ella se va haciendo una idea. No, es que ella se lo metió ahí, ¿sabes? Se lo metió en el coño. En el coño, ¿sabes? Es que yo no sé hasta dónde se lo pudo meter, porque ni con radiografía, ¿sabes? Se lo debió meter hasta el fondo, porque ni con radiografía. ¿Así era yo? ¡Ey, piñoloto! Aborta, 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 no quiere, no quiere. ¿Pero queréis el pay cake? Claro, venga, dale, caña. Venga, va. ¡Eh! Mi médico, el doctor Frankenstein, colocándose en mi boda. Esto va a ser histórico, vamos. Perdón, porque ¿de qué es? ¿Qué llevar? A la seta, monguí, songos, de todo lleno a todo. A saber, a saber, porque este va a por todas, ¿sabes? Venga, tú relájate y disfruta del fiego. ¿Estás bien? Me estoy agobiando muchísimo. Yo no tomo drogas, soy hipersensible a los químicos. ¿Pero y por qué la has tomado? No lo sé, space cake, es tarta espacial. Creo que me va a dar un ataque de ansiedad. No, 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 mira, solo ha sido un mordisquito de nada. Sí. Hasta que se suba. ¿Cómo tengo las pupilas normales o dilatadas? Bien, bien. ¿Sí? Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. No pasa nada. No pasa nada. No te paranoyas. No me paranoyo. Disculpadme por aguarte la fiesta, ¿eh? Qué va, pues es lo mejor que me ha pasado toda la noche. Aquí. Aquí. Ahí. Así. ¿Mejor? Claro, sí. ¿Qué pasa? Las alucinaciones. Están empezando, ¿eh? Buah, esto la típica. La del libro. Hay un enano fumándose un puro. Que no, que es Juanito. Que es el primo de Miquel. ¿Es el Juanito, el primo de Miquel? Ay, que viene ese ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Calla, calla, que te va a oír. Que te va a oír. Déjale mirarle. Es que no me puedo controlar. Me tiene cautivado. Míralo. ¿Y por qué no piensas en otra cosa? ¿Otra cosa? Sí. Claro, claro. Ahora me he quedado en blanco. ¿Y vas a muchas bodas de pacientes? Sí. Bodas, bautizos, comuniones, inauguraciones, celebraciones, cumpleaños. Siempre me invitan porque soy simpático, porque están muy agradecidos y yo no sé decirles que no. Y siempre voy. Además está bien porque siempre consigo clientes nuevos. Estoy hablando muy deprisa, ¿no? Tranquilo, mira, estamos aquí, frente al mar. Al mar. Tú respira hondo. ¡Uf! Pues no me había dado cuenta yo lo brillantes que son las estrellas aquí. Es que hay millones además, ¿eh? Tiene que haber tomado. ¡Me caen muchas! ¡Es increíble! ¡Hostia! ¡Hostia! Pues no me creo lo que voy a decir, pero tengo muchísimas ganas de besarte, ¿eh? ¿Y quién te lo impide? ¿Quién me lo impide? ¿Nadie? Igual podríamos irnos de aquí, ¿no? Si tú quieres ir, vamos. Si no quieres, no vamos. ¿Tú quieres ir? Sí, sí, quiero. ¿En serio? ¡Qué guay! ¿Pero me esperas un momento, que tengo que ir al baño? Sí, claro que sí, ¿a dónde voy a ir? Las estrellas. Las estrellas. ¿Dónde está? Hola. Hola, dile hola, Ruth. Dile, me cago en la mierda, hostia puta, joder. ¿Qué ha pasado? ¿Me he dejado las toallitas dermoprotectoras en el coche? Ah, sí, sí. No veas cómo se pone si no las utilizo. Anda, aguántame un momentito, que voy al coche por ellas. Pero, pero... Sí, va a ser un momentito de nada. ¿Qué? Está bien la boda, ¿eh? ¿Te ha gustado la fiesta? Hostia. ¿Qué? ¿Ahora? Ya, 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 ya. Pero si solamente ha sido un coscorrón de nada, ¿eh? No ha sido nada. Disculpe, señorita. Usted conoce a Ruth, ¿no? Sí. ¿Podría mirar, por favor, si sigue en el baño? Llevo un rato esperándola y me estoy preocupando mucho. Ay, cariño, se ha sido todo culpa mía. Si está cuidándome al bebé. Ah. Pero no te creas que yo le dejo a mi hijo a cualquiera, ¿eh? Que Ruth tiene muy buena mano con los niños. Ruth va a ser muy buena madre. Fíjate lo que te digo. Hija de la gran puta, ¿pero qué coño estás haciendo con mi bebé? Pero no le estás metiendo la teta en la boca. Pero... Menuda zorra tienes ahí. ¿Qué? Pero déjame que te lo explique. Cerda. Hombre, por favor. Ruth, a lo mejor está bien que lo dejes así, ¿eh? Es que el niño estaba llorando y ella me dijo que cuando lloraba pues ella le daba el pecho. Pero yo me he sacado la teta y... Tranquila, ya está. Yo te creo. Pues no te la creas. Porque eso es de ser una guarra y una asquerosa. ¿A quién se le ocurre meterle la teta a un bebé que no es el suyo? Y más con ese pezón negro. Meterle un pezón negro a un niño blanco. Pero tú estás loca. Le puedes causar un trauma al niño. Un pezón negro a un niño blanco. Pero qué asco, por favor. Ya está, ya está, ya está, ya está. Me sabe fatal, pero me tengo que ir. Hay una emergencia en la clínica. Alguien que tiene que ponerse prótesis en mitad de la noche, ¿no? No se excusa, ¿eh? No. Me lo he pasado muy bien contigo. En serio. No me vas a pedir el teléfono ni nada. Ya te agrego en el Facebook. Ruth Belloso. No tengo el pezón negro. Otro Cosmopolita. Te gira, la botella. No tengo el pezón negro. No tengo el pezón negro. No tengo el pezón negro. Neto. No, no tengo el pezón negro. No. Pues me inatché. No tengo la ensasión de madame. No tengo el pezón negro. Gracias. ¿Buscas esto? Jefa, ¿que te ibas a ir sin despedirte de nosotros? Chicos, no lo estropeemos con reproches. Anoche los tres criamos algo maravilloso. La energía que fluía por nuestros cuerpos era una marea imparable. Algo casi sagrado. Anda, ven. Ven conmigo. Ven, abrázame. Muy bien. Ana. Así. Bueno, pues muchas gracias, que yo creo que ya me voy a ir. No, 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 no. Estos son Takes y Lars. Guys, this is Ruth, my boss. Espera, espera, que no te vayas porque no encuentro las bolas chinas, igual aún las llevas puestas. Imagino que a ti todo esto te hace mucha gracia, pero yo no estoy para coñas, ¿eh? La puerta es esa, jefa. Oye, jefa, pero en serio no te vayas así, ¿eh? ¡Déjame! ¿Dónde está el baño? Creo que se me olvidó el bolso en la boda. Me dejar dinero para el taxi. Ay, sí, Germán. Ay, qué bueno. Ay, joder, no. No contestes. Nada de lo que hay fuera de este yacuzzi importa. ¡Joder! A ver, ¿quién se ha muerto? Yo, necesito la copia de las labes de mi casa y no preguntes. Vaya, por lo que veo la boda ha ido tan mal. Pues, prefiero no entrar en detalles, la verdad, de... Hola, soy Germán. Hola. Voy a desayunar, ¿os preparo algo? No, no, si tiene una prisa, ya se va. Pero qué calladito te lo tenía, mamá, ¿de dónde lo has sacado? ¿Para dónde lo voy a sacar, hija, de la visa? No es que es un chulazo que cobra por horas. No me entretengas, que mientras estamos aquí de palique, el taxímetro corre que te corre. Ahora se me pone a desayunar, que le gusta más un desayuno que yo que sé. Venga, luego te llamo, ¿eh? Ya sabes que me interesa todo lo tuyo muchísimo, ¿eh? Que quiero que me lo cuentes todo, ¿eh? Te adoro, cariño, que mala cara tienes. Anda, acuéstate. Adiós. Germán. Hoy me tendrás que hacer una rebajita, ¿eh? Es que entre pitos y fraotas bombonazos se les ha ido la mañana. Mariana. 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 No, 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 no. Pero yo no lo haría. Hay una parte entre la fotógrafa y tú que es porno muy duro, muy sucio. Oye, que estoy de coña. ¿Por qué me toma? Chicos, chicos. Las chicas me han traído unos regalos para el bebé. Algunos muy grandes que parecen bastante caros. Ya sabéis que a mí estas cosas me parecen un poco empalagosas, pero es que me han insistido tanto que me sabe mal. Que si queréis venir... Dani, Dani, estaba muy borracha y muy colocada. Fue una locura, así que no tenemos que volver ni hablarlo, ni hacer chistes, ni comentarlo nunca más, nada. Bueno, pues allá tú sí no sabes tratar el tema con madurez. Yo creo que hablarlo ayuda. No, no ayuda. No, lo que no puede ser es que nos eches un polvo para vengarte de un tío que pasa de ti y luego irte como si nada. No, porque ahora mis pompas de jabón están destrozadas. De hecho, dice que su dolor viaja con hadas de paloma. No, jefa, en serio. Que yo no quiero que haya nada raro entre nosotros. No, porque tendría que hacerme el grupo de Sara. Y no he traído regalo. Soy Jonas, el de la boda. No estoy muy metido en esto de las redes sociales, pero me gustaría ser tu amigo en Facebook y en la vida real, si puede ser. Siento mucho haberme tenido que ir así y espero que aún quieras tomar un café algún día. ¿Quién quiere quedar conmigo? Un tío que se escapó corriendo cuando te vio amamantando a un bebé. ¿Le prefieres a él antes que a nosotros? Anén, que es que me gusta mucho. Además, mira, me equivoqué, porque era una emergencia de verdad. Me está rompiendo el corazón. Lo sabes, ¿no? Me está rompiendo el corazón. ¿Qué bueno, tío? En todo el geto. Oye, chicos, de verdad, esto no, ¿eh? O sea, quiero hablar con vuestro padre. Ahora no puedes salir. Está follándose a tu madre. ¿Está haciendo qué? En toda la cabeza, normal. Mira, le mostró la cara. ¡Hoyas! 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 Muy bonito el piso. Muy bonito el piso. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No te vas? ¡No te vas! 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 ¡Súper, señor! ¡Súper, señor! Buenos días. Buenos días. Llego tarde al curro y me tengo que ir, pero ha sido una noche increíble. Ya. Pero, ¿una noche increíble lo recordaremos siempre? ¿O una noche increíble de... quiero repetir? No lo sé. ¿Tú quieres repetir? Quiero decir que si no quieres no te agobies tampoco. Vamos, que... Que... Mira, yo lo único que sé es que quiero volver a verte. Vale. Pero llámame. ¡Sí! 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 Aquí está el colchón muy duro. ¿Tú lo has notado? Porque yo estoy aquí saltando a ver si lo va hablando y... Mi chaqueta. ¡Ah! ¡Ay! 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 Ya veo que te has tomado la vitamina que te di, eh! ¡No! ¡No son las pastillas, mamá! ¿Ah, no? ¡Uy, que ya he follado! ¡Ay, qué alegría, hija! Venga, diez minutos más para celebrarlo. Venga. Venga. Ay, hija, qué orgullosa has sido de ti, de verdad, ¿eh? Te lo has currado, lo has dado todo, te has esforzado y lo has conseguido. Mamá, gracias. Bueno, ya estamos empezando, pero viniendo de ti significa mucho. La mujer que me refería al entrenamiento. Ah, bien. Bueno, también estoy contenta que hayas conocido a alguien, la verdad. Me parece genial. ¿Pero? Pero nada. Venga, mamá, que te conozco, suéltalo. Bueno, hija, cada vez que conoces a un chico te pones tan intensa, quieres tanto que funcione, que al final te olvidas de ti. Eso no me gusta. Bueno, nada, tú tranquila, que yo voy a seguir viniendo a entrenar. Tú no te preocupes. A mí lo que me preocupa es tu fallecida. Oye, no te creas que los hombres son la solución de los problemas, que la mayor parte del tiempo son ellos los problemas. Ya lo sé, pero ¿y qué hago? Me paso el día pensando que va a ser un capullo. Pues perdona que me haya ilusionado. No, no, sí, también te entiendo, ¿eh? Mira, el capullo que me invita al cine. Pues nada, hija, a disfrutar. A mí no me hagas caso, ¿no ves que no soy más que una madurita contra taputos? Sí, señora, sí, contra taputos. Los pago, me los follo, más de una vez a poder ser. Hasta dejarlos secos, ¿qué le parece? ¿Eh? ¿Quiere que le dé el teléfono de la agencia? Hay muy buen material, ¿eh? Mamá, por favor. Si quiere, vamos juntas, hay uno que me gusta pa' usted. Although it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know. I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile I love you all the while With your cute little wave Will you promise that you'll save Your kisses for me Save all your kisses for me Bye bye baby, bye bye Don't cry honey, don't cry Gonna walk out the door But I'll sue me back for more Kisses for me Save all your kisses for me ¿Y Nicolas Cage? No me pierdo ni una de sus películas, me fascina No como actor, sus implantes de pelo Una hora maestra y la gente no se la cuenta Y yo entre la vuelta estaba ahí, ¿eh? Porque un cara a cara estaba que no sabía, no sabía ¿Me guardas esto que voy a ir al baño? Perfecto Hola Hola Ru Soy yo Alex Tu ex Esto debe ser horrible para ti Ru, lo siento Pero tú que eres un travesti tan sexual Soy una mujer Una mujer, o sea, una mujer Mujer, o sea, estamos hablando De cortar por los sanos Me daba mucho miedo a la operación Pero tenía que hacerlo a Ru Y además Sagrario ha estado conmigo desde el principio apoyándome ¿Y Sagrario que es una mujer? No sé, no sé, digo que aunque te hayas operado, ¿no? Que puedes ser, puedes ser lesbiana, a ti siempre te han gustado mucho las mujeres, ¿no? Sagrario es un hombre Tiene un nombre raro porque es cubano, pero es un tío estupendo Además lo vas a conocer el sábado en la boda, te va a encantar Yo creo que no va a ser una buena idea Ya lo sé No tengo ningún derecho a pedírtelo, si sé Si seguro que me odias No, yo no te odio Si tú estás contento, contenta Ya, pero yo pensaba que el día de mi boda ibas a estar tú Y iba a ser un día muy especial Y ya sé que, yo sé que para ti es una cosa dolorosa, pero Yo, yo, yo creo que, bueno, puedo intentarlo No lo entiendo, ¿por qué no le invitaste a él a la boda? Pues porque este me gusta de verdad, Dani, no quiero que se asuste No es una chorrada, ¿por qué se va a asustar? Es una boda exótica Una boda exótica, sí, la boda de mi exnovio transexual en su pueblo El plan perfecto para la guarda jica Claro, y es mucho mejor que accionarme a mí A tu becario barra compañero de tríos para que te acompañe Muy bonito, jefa Ya lo siento, Dani Ya sé que no debería haberte lo pedido, pero Pero por favor, venga, Dani, ven conmigo No sé, no sé Aunque bueno, la verdad me da bastante morbo conocer a tu ex Ya van dos que me debéis Ruti, quería hablar contigo Necesitamos espacio para las medusas, así que van a tener que llevárselas las langostas Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Pero dónde se las van a llevar? Creo que hay una oferta de un restaurante Yo ya les he dicho que de ninguna manera Pero la verdad es que el dinero nos vendría bien Pero vamos a ver, Sara Es que no, no, no se puede hacer otra cosa Pues como no, se las lleve alguien a casa Y otra cosa Necesito esas muestras que te pedí ya Yo entiendo que estás muy ocupada con tu nuevo novio Y todas no saliéramos mucho por ti Pero hay que compatibilizar, Ruti No puedo estar esperando que este también te deje para que te pongas las pilas Menuda zorra Menuda zorra Ya, pero es la zorra que dirige este laboratorio Sí, sobre todo si nadie le planta cara ¿Y de qué me iba a servir, eh? Pues no lo sé, pero podrías probar a ver qué sucede Por ejemplo, ¿por qué no intentas publicar la investigación por tu cuenta? ¿Pero qué dices, Dani? Pues está muy verde Además, si no le interesaba a nadie de este laboratorio ¿En todo este tiempo a quién le iba a interesar ahora? A mí sí que me interesa ¿Ah, sí? Más que los vídeos de YouTube Lo que pasa es que tienes miedo Tenemos mucho trabajo, ¿no lo has oído? Venga Bueno, jefa, entonces lo tenemos claro No está bien nada de tríos Si pasa algo, que sea solo entre nosotros Mira ¡Rut! Hola, Fernando Hola Jacinta Hola ¿Cómo estáis? ¿Qué le chuflan, hija? ¿Ah, sí? Hombre, Alex se casa en mi ayuntamiento Los caso yo Perdonad A ver, por favor, ir entrando No os quedéis ahí Vamos, vamos ¿Y usted, Jacinta? Sí, hija, todo el mundo fue feliz Pero yo... Como que no Tenías que haberte quedado con él O cuando era pequeño que le veía ponerse mi ropa Hubiera tomado algunas medidas O sea, y lo hubiera llevado un médico De esos que ponen... El electrochoc De esos O lo hubiera dado dos hostias Y lo hubiera espabilado ¡Señores! ¡Señores! ¡No, no, no, no! ¿Está más buena que yo? No te tortures, jefa. Bueno, antes de empezar, me gustaría deciros unas palabras como padre de la novia y alcalde vuestro que soy. Venga, venga, no te enrolles más que te van a votar igual. A ver si te callas, ¿eh? Quiero deciros que me llena de orgullo que os caséis aquí, con nosotros. Es un honor para Villapuebla ser el primer pueblo de España en celebrar una boda transexual. Algunos dicen que si la España profunda, que si somos unos paletos, unos incultos, que solo nos gusta tirar cabras de los campanarios, hoy le demostramos al mundo entero que esos prejuicios no son ciertos. Aquí no solo aceptamos lo diferente, lo celebramos. E invito a cualquiera que lo dude a venir aquí, a conocer a esta gente trabajadora, amable, modesta. Y les invito a quedarse en nuestro maravilloso hotel balneario que estará acabado en unos meses. El complejo ofrecerá 8500 metros cuadrados dedicados al poder del agua termal. ¿Hola? ¿Quieres que te ayude a bajar? No, la verdad es que tenía pensado levantarme, bajar las caras haciendo la croqueta y que luego me tirarás la silla a la cabeza. Ah, vale, entonces te ayudo. Perdona, ¿puedes venir un momento? Es que mira, sí le voy a pedir al lerdo de mi novio, pero sigue aparcando. Así que bueno, si podéis hacer el tremendo sacrificio de ayudar a una pobre minusválida a bajar cuatro escaloncitos de nada... Una, dos y tres. Prisa no tenemos, ¿eh? Con cuidado, con cuidado, con cuidado, por favor, con... A ver, se lo queda uno. Gracias. Los minusválidos del mundo te agradecen tu enorme esfuerzo. Gracias por apartarse, ¿eh? Menuda zorra. Oye, con una silla de ruedas. Pues eso, es una zorra en silla de ruedas. Ahora ya pueden besarse los novios. ¡Sin lengua! Mira, el tío este se ha perdido toda la ceremonia. ¿Pero si es Jonás? ¿Qué hace aquí? Oye, que a lo mejor vas a tener que irte solo a casa. ¿Quién eres? ¡Sorpresa! Eh, ¿Jonás? Por fin. A buenas horas, ¿no? ¿Sabes que me ha tenido que ayudar ese chaval a bajar las caderas de que se me mato? Hombre, yo creo que debería haber sido mi novia, pero como nunca se puede contar contigo para nada... Eh, voy a pasar, si no le importa. ¿Dónde estabas? ¡Gracias! 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 Cuando quieras, nos vamos. No, no me puedo ir así. Necesito hablar con él. Muchas gracias por haber venido ahí a los dos. ¿Os habrá costado lo vuestro llegar hasta aquí? No. Sí, sí, muchas gracias por todo. Oye, de verdad eres un gran artista, ¿eh? Está todo perfecto allá abajo. Tan bien esculpido. Para eso estamos. A ver. Eres el mejor cirujano del mundo. Jefa, yo creo que esto de espiarlo solo va a servir para que te sientas peor. En cambio parece que tienes la solitaria. Hombre, es que por muy mal que estemos estos platazos no se pueden desperdiciar. Se va a cagar. Se va a cagar. Yeah, 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 yeah. Hoy quiero verte bailar. No puedo, tengo que estar centrado. Hay clientes. Clientes, ven. Pero venga, Jonás. ¿Por qué no bailas con ella y así yo hablo con Jonás? Jefa, eso no me lo puedes pedir. Dani, por favor, es mi única oportunidad. Por favor. Vale, pero no pienso volver a limpiar los tanques en una semana. Vale. Una semana. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que tú me digas la verdad. ¡Tiene! Vale, pégame si quieres, pero sin gritar, por favor. No montemos una escena. ¿Si te la monto o qué? Debería hacerlo solo para que tu novia sepa la clase de cerdo que eres. Tienes toda razón. Te mentí y me siento fatal por haberla hecho. Pero lo que siento por ti es verdad. Yo ya lo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar, pero no podía contenerme. Desde la primera vez que nos besamos, solo pienso en escaparme contigo. Pero no lo has hecho. Y has venido aquí con ella. Es que es muy difícil. Sobre todo después del accidente. No puedo dejarla sola. ¿Qué accidente? Sí, ya. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir con ella por pena? Estas cosas pasan, Jonás. Y no te puedes sentir culpable por ellas. ¿Eh? Sí puedo, sí. Hola. ¿Este es mi regalo? ¿Qué es? Ah, aún vale. Por sexo. Caduca dentro de tres horas, así que más vale que lo cobres pronto. ¿Y puedo pedir lo que yo quiera? Tu fantasía más salvaje. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Por el culo? ¡Cuidado! 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 ¡Me rompo! ¡Me rompo! ¡Sí, cariño! ¡Te rompo! ¡Te rompo! ¡Ja, ja, ja! No te puedo pedir perdón. No tenía ningún derecho a hacerte pasar por esto. Pero créeme, lo último que quería es hacerte daño. Imagino que lo siento mucho por ti. Ojalá las cosas fuesen distintas y pudiésemos estar juntos. Lo siento muchísimo, Ruth. Ya te dije que ese tío era un capullo. Ya, pero se siente responsable por lo que pasó. Imagino que es buena persona por eso, ¿no? ¿Buena persona? Ese tío es un cobarde que prefiere ponerle los cuernos antes que atreverse a dejarla. ¿Me das? Si tú ya lo fumas. Es un buen día para volver. Vale, dale suave porque es una hierba muy potente que me ha pasado un coleguita de Miquel. Pues justo lo que necesitaba. Dale suave. ¡No! ¡Venga ya! ¡Que tienes que entrar! ¡Que estaba le preguntando por ti! Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por haber venido. Quería contaros que cuando decidí operarme, lo que más miedo me daba no era el bisturí. Era... Era quedarme sola. ¡Guapa! No me preocuparme, pero es que con las hormonas lloro por todo. Me he llevado toda mi vida fingiendo ser otra persona. Y hasta tuve una novia a la que engañé y la utilicé para que nadie sospechase. Me duele el estómago. Y hoy me ha perdonado. Ya te dije que era una hierba muy potente, te está dando un blancazo. Y está aquí apoyándome. Ese es el mejor regalo que podía hacer. Estoy mareando. Gracias, Ruth, te quiero. Gracias. Bueno, ¿qué? ¿Fuerte? ¿Qué? Fuerte. Qué fuerte. ¿El qué? Lo de la exnovia. Ah, sí. Pero a ver, es que esta chica no tiene ni dignidad ni amor propio, porque como viene a la boda de su ex. Vamos, yo ni loca. Ni loca. Bueno, y aparte nos tenemos que creer que no se dio cuenta de lo de Alex cuando estaba con él. Por favor. Tan montón. ¿Te has visto los brazos? ¿Qué parece Arnold Schwarzenegger? Mira, te voy a decir una cosa. Cuando una mujer no ve esas cosas es porque no quiere verlas. No, 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 no. Ay, venga, date prisa que esto apesta. Pues sí, que apesta, sí. Ya está, cariño. Eres un mierda. No quiero discutir. ¿No ves que le estás haciendo daño? No sabes nada. Sí. Sí, sé que son capullos como tú los que le han roto el corazón cientos de veces. Y tú no te la mereces. Solo quiero que lo tengas claro. ¿Pero qué coño haces? He hablado de como gilipollas. ¿Podemos marcharnos o qué? Ya voy, Catalina, cariño. Hazle caso, anda. Será mejor que te vayas. ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro. Te lo juro. ¿Qué? No, 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 que es mi amigo, que es mi amigo, que es mi amigo. El fa, lo dejo nada, se veía venir. Un tío que utiliza guantes de plástico para echarle la gasolina al coche no es de fiar. De hecho, creo que deberías convertirlo en tu marca y cada vez que alguien oprime a los inocentes, cada vez que alguien se porte como una puta, ¡zas! Mierdazo en la cara. Yo creo que ya no me voy a dormir, ¿eh? Igual podemos ir callándonos un rato, no sé. Y Alex, cuando era un tío, que era muy guapo, ¿no? ¿Tienes fotos? Es carismática, es elegante, es muy buena actriz, pero jefa, admitámoslo, Kate Winslet no está buena. ¿Queda mucho? No, ya no queda nada para llegar. Pues igual es el momento de ir sacando la artillería pesada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No vas a cantar? No. ¿Te da vergüenza? No, porque no tengo ganas. ¿Te da vergüenza? Te da vergüenza, ¿no? Pero qué tonto eres. ¿Qué pasa? When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before in every time, in every season. Que se arranca, que se arranca So please don't ask for more Can you see in my eyes That this might be our last goodbye Oh, 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 oh Carrie, Carrie Things they changed, my friend Oh, Carrie, Carrie Maybe we'll be again Mira, ahí a la derecha tienes un sitio No, eso está muy justo, a mí no me cabe ahí Venga, jefa, que tú lo metes ahí como Dios ¿Como Dios? La verdad ¿Lo ves? Vale, vale, tú tranquila Sácalo otra vez y gira un poco antes Dani, yo creo que le da fuerte, ¿eh? No, no ¿Le da fuerte? Tú ríete, sí, tú ríete Dani ¿Por qué no lo dejamos? Ni de coña, este sitio es perfecto Tu casa está ahí, el tío se da atrás, que se espere Venga, yo te indico Dani, no puedo Dale Dani ¿Por qué no la aparcas tú? ¿Pero quieres dejar de quejarte y meterlo ya? Es que... Hazme caso ¿Confía en ti? Vale, sácalo Vale Dale, dale, dale Eso es Bien Perfecto Ahora hacia adelante Endereza Ahí está ¿Ya está? ¡Sí! ¡Cago en tu puta madre! Buenos días Sí, sí, sí Creo que había Dani Que lo conseguí Que lo conseguí Mira Bueno, digo yo que algo del mérito también será mío, ¿no? Bueno Al final no ha estado mal la noche No hemos pillado con ninguna fotógrafa zumbada Pero lo hemos pasado bien ¿Eh? Bueno, pues Pues parece que va siendo hora de acostarse O de levantarse Gracias por todo, Dani No, de verdad Gracias Rod Que tú estás jodida por lo de Jonás Y si nos liamos te vas a arrepentir Yo no quiero eso Lo siento, Dani Soy un imbécil Soy una egoísta Es que no, que no es eso Es que mañana te vas a ir corriendo otra vez Y a mí ya no se me ocurren más coñas Para que parezca que me da igual Pues creo que va siendo hora de que me vaya Jefa Tu casa es por ahí ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué quieres? Ya sé que no pinto nada aquí Sé que está mal Y si quieres me voy ahora mismo Pero tenía que verte, Ruth No necesitaba Y te juro que llevo toda la noche intentando convencerme de no hacer esto No vayas, que no está bien Pero es que no puedo Quiero estar contigo Lo único que te pido Es un poco de tiempo para suavizar el golpe Para ayudarle a aceptar que ya no vamos a estar juntos Ya sé que no tengo ningún derecho a hacerte pasar por esto Y lo siento Aguanta un poco por nosotros Por favor Es un último esfuerzo Bueno, supongo que puedo esperar un poco más Pero solo un poco Eres la mejor Eres la mejor Estás hablando con el contestador de Dani Me iba a currar un mensaje gracioso Pero me da mucha pereza Ruti, soy Sara Ya, mira, es que ahora no puedo hablar contigo Pues la han llamado en la revista Nature Quieren publicar tu estudio ¿Cómo? Tu estudio sobre las langostas Les encanta el material Quieren hacer un monográfico sobre la regeneración celular Ya, pero es que no puede ser Si yo no me han dado nada Venga, Ruth, que no estoy enfadada No tiene sentido que sigas ocultándolo Mira, vamos al grano Lo importante ahora es que aprovechamos la ocasión ¿Tú sabes la publicidad que puede darnos esto? Quiero que hagas una presentación para el simposio del mes que viene Tenemos que hacer todo el ruido que podamos Rapidito No ¿Perdona? No te oigo bien He dicho que no ¿Cómo que no? Yo quiero tiempo para hacer bien las cosas Y... Y quiero... Y quiero un equipo de gente a mi cargo Y... Y presupuesto Para seguir adelante con los test Antes de decidir cuál es la siguiente fase Bueno, no nos vengamos arriba de repente Y el Ruti No hace falta que te pongas así Sara, es que tiene que ser así Yo confío en el proyecto Si tú no confías Pues habrá otras universidades interesadas Y una cosa más No vuelvas a llamarme Ruti Vale Hola He dicho que iba a un congreso sobre botox Súper coñazo Yo creo que se lo ha creído Ruti, podemos irnos cuando quieras ¿Eh? Eh... Sí ¿Te importa si quitamos esa mierda? Es que estoy un poco nervioso todavía Sí Mira, yo te recomiendo un perro pequeño El mío es tan alto que me llegó a cagar en la capucha Mira Aquí hay un hueco Lo siento No pasa nada, ¿eh? No pasa nada ¿Quieres que lo meta yo? Hay un tío ahí que se está poniendo nervioso, Ruth ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ruth ¿Qué hacemos? Sal de mi coche No, soy malísimo dando indicaciones Pero de siempre, desde el cole Jonás Se acabó Así que no me lo pongas más difícil Y bájate de mi coche ¿Pero por qué? Porque yo no quiero esto Y no pienso seguir tragando más tiempo Ya no Yo te veo así como nerviosa Probablemente te has desequilibrado un poco con el golpe ¿Lo hablamos con calma, por favor? Jonás Fuera ¡Fuera! Ruth Vaya horitas de llegar Te estamos esperando todos Tienes que leer en la misa ¿Te has escrito algo bonito? Un poema Algo que hable bien de mí ¿Eh? Es que sabes una cosa ¿Qué? Que me importa una mierda Tu boda La misa Y la madre que te parió Aunque hayas tenido los huevos De invitarme a tu boda Solo me demuestra la clase de capullo Que eres Hombre, Ruth No entiendo ¿Qué? Ruth Ya voy yo Hola ¿Qué? ¿Regastando mi artículo para la revista Nature? No, que va Estoy con el YouTube Me acaba de llegar una perlita Ah Pues Ya es oficial Que salimos de la portada Yo solo he hecho corta y pega No, te has hecho mucho más Y tenías razón Estaba muy asustada Pero Yo no he venido a que hablar de langostas Ya sé que Quizás sea tarde Que Que soy mayor que tú Que soy tu jefa Y lo del trío Pues no salió Bien No me lo tengas en cuenta Pero yo quiero estar contigo Eh ¿Puedes Dejar un momento de ordenador? Es que estoy aquí intentando abrirte mi corazón Y tú no Creo que tienes que ver este vídeo Y no podemos verlo luego Es que No sé ¿Puedes dejar de mirar eso un segundo y mirarme a mí? ¿Para quién te crees que estoy mirando? ¿El qué? Solo me demuestran ¿Qué? Pero si soy yo ¿Pero quién ha grabado esto? Eh, cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces? Uy No, no, por favor ¿Pero qué haces? Es un exitazo, Ruth Pero yo Yo me voy a tener que ir al país No, no, es que no hay escapatoria Esto lo han visto a seis millones en todo el planeta ¿Seis millones? Es Seis millones es mucho, ¿no? ¿Eh? ¿Se puede saber? ¿Dónde vas? ¡Que te cuesta el día de mí! ¡No, no, no! ¡Pero tú eres capaz de ir a la izquierda! ¡Hostia! ¡Palomita! No puedo creer ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? ¡Que no grabéis, joder! ¡Que no grabéis! Pero oye, tú no te preocupes Porque yo siempre he querido salir con una estrella Aunque sea de YouTube Cuidado, cuida, cuida, cuida Pero oye, cómo falta el día de mí Pero no te preocupes Pero... ¿Pero qué hace? Pero te canta garder a me glamorous ¡Tocan,种, por mí, mí bien! Tocan, sigo, 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 sigo , sigo, 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 sigo... Tocan, sigo, 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 sigo... ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Me puede saber? ¡Oh, oh, oh, oh! Ruth, tú sabes que te quiero y que siempre te voy a querer, pero ahora me tengo que ir. Mamá y yo no podemos vivir juntos. No es culpa de nadie cuando crees que lo entenderás. Pero a veces pasa que la mujer agobia al hombre, no le deja respirar, le jode sus sueños. Prométeme que tú no vas a ser así con tus novios, que los vas a cuidar. No vas a intentar cambiarlos, no los vas a castrar, no los vas a humillar, no les vas a hacer llorar en público, no te vas a reír de su bello corporal. Porque si no, acabarás sola. Como tu madre, que es muy puta. Lo del parche fue idea suya. Apreparame el final de un cuento, sin dar tan oficial. Aquellos días son solo un recuerdo, no van a regresar. Y me hago a la idea que no estás aquí. Y no me acostumbro, ¿qué puedo decir? No te vas a discutir. Y no me acostumbro, no me acostumbro, no te vas a cumplir. No te vas a cumplir. En la idea que no estás frente. No te vas a cumplir. No te vas a cumplir. No te vas a cumplir. Llegar a casa a un piso vacío, sin ganar a quien cuidar Después de toda una noche de fiesta, ya todo me da igual Y me hago a la idea que no estés aquí Y no hay la costumbre que pueda decir Déjalo pasar Nunca no verás Y me hago a la idea que no estés aquí Y no hay la costumbre que pueda decir 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 Nos cogió la policía colocados hasta arriba Es como una sesión Donde vas donde has dormido otra vez con tus amigas es lo único que sabes hacer Hablar, 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 hablar para no decir nada Bailar, bailar, bailar hasta el amanecer Beber, beber, beber Hasta no quedar en nada Y volver a empezar otra vez donde ayer lo dejé Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video